El sistema educativo del país ha alcanzado grandes logros en todas sus modalidades, entre ellos la formación docente en las escuelas normales, el incremento del presupuesto destinado al sector educativo, así como la reducción del empirismo, entre otros, expresó la diputada María Plazaola. Con educación inicial, educación especial, educación en primaria, educación en secundaria, educación de secundaria a distancia en el campo, educación de jóvenes y adultos, la formación docente en las escuelas normales, educación técnica y tecnológica, pero sobre todo la educación gratuita de calidad. La cobertura y calidad educativa, el desarrollo de espacios culturales, la merienda escolar, el incremento en el presupuesto destinado para el sector educativo, el mejoramiento de los edificios y ambientes escolares, la capacitación y reducción de la tasa del empirismo, la dotación de libros de textos y medios audiovisuales y tecnológicos en todas las escuelas del país, la otorgamiento del bono y los paquetes escolares para los estudiantes y para los bachilleres, transformación de la malla curricular, el mejoramiento de los salarios, prestaciones y condiciones dignas para los trabajadores de la educación, la restitución y defensa de la comunidad estudiantil universitaria, la educación técnica para potenciar el desarrollo de las habilidades y destrezas de los nicaragüenses, la creación de escuelas de oficio, escuelas de campo y universidades en el campo. Asimismo destacó la incorporación de la clase de inglés en dicho sistema educativo. El aprendizaje del inglés como una segunda lengua, idioma, perdón, la mejora permanente del sistema de evaluación de los aprendizajes dentro de las aulas de clase. Noticias 12, Darlen Tellez.